Reglas de intercampaña difundidas por el INE. Antes de entrar de lleno a la campaña electoral en marzo próximo, el país tendrá una estación previa, la llamada intercampaña. Una fase dentro del proceso electoral que inicia este 19 de enero y se extiende hasta el 29 de febrero. Por eso la ley electoral prohíbe que haya llamados al voto, a favor o en contra de algún aspirante, coalición o partido. También se prohíben los actos proselitistas, la participación en debates y la promoción personalizada en spots que deben ser en este lapso de contenido institucional y genérico. La intercampaña se diseñó como un periodo para que los partidos políticos resolvieran las controversias sinternas surgidas en el proceso de selección de sus aspirantes. Soy Cintia López, yo Influyo.